Claro que sí, y tenemos información de última hora, porque hace solo instantes el presidente Donald Trump publica el siguiente mensaje en su cuenta en Twitter. Se ha administrado ya, como ustedes saben, se convirtió a principios de la pandemia en el epicentro de la misma. Vamos a compartirles imágenes tan pronto llegan a nuestra sala de redacción, pero momento histórico que confirma el mandatario Trump a través de su cuenta en redes sociales y pendientes, por supuesto, a lo que pueda acontecer durante el transcurso de este que es un día sin precedentes. Y ahora bien, ya que estamos hablando del COVID-19, esta mañana se disparan todas las alarmas también en México, de 1.250.000 casos de coronavirus. Esta situación obliga al gobierno de ese país a tomar medidas más estrictas en un intento por controlar los contagios. Vamos en vivo hasta Ciudad de México con Eduardo Meléndez para que nos diga que la gran esperanza Queremos destacar, obviamente, la información de última hora que llega a nuestra sala de redacción. Ya comienza la campaña de vacunación más grande en la historia de Estados Unidos, así lo confirma el presidente Trump a través de un mensaje que coloca en su cuenta de Twitter. Queremos destacar, por supuesto, que entre los primeros en recibir estas dosis están un médico y una enfermera de Nueva York. Tenemos amplia cobertura esta mañana aquí en Despierta América. Antes, vamos con los siguientes.